Música Han pasado los premios sur y llegaba uno de los momentos más esperados del evento el momento de esperarnos que películas argentinas van a representarnos en los premios Goya y en los premios Oscar la votación se realizó en una plataforma exclusiva para los académicos diseñada por la empresa argentina de Lulbox y el proceso de votación es fiscalizado por la escribana Romina Lagadaria acá presente tenemos a Facundo Amandura Facundo Amandura Facundo Subir por favor Facundo, lo conocemos tres colosores, cuatro resultados Facundo Subir ah, no sé ni cómo son los escribanos pero cómo son los escribanos gracias Facundo bien, acá tenemos el premio Goya la película argentina que va a representarnos en los premios Goya la película es El Ángel vamos ahora a dejar los productores de El Ángel si quieren subir no hay diploma, hay una tarjetita que dice El Ángel por favor bien, subí, subí, hablá, diga, no se hace motiva bien, cómo te va bueno, muchísimas gracias Luis Ortega está en este momento despegando hacia Madrid porque este viernes se presenta El Ángel en el Festival de San Sebastián y en apenas una semana se estrena en España así que lo primero es mencionar a eso a nuestros socios coproductores en España El Deseo a quienes ya mismo vamos a llamar para darles la buena noticia agradecemos muchísimo a la Academia nos encanta tener la posibilidad de competir por este premio con esta película que queremos tanto muchísimas gracias gracias a ustedes y ahora película argentina en la categoría mejor película en idioma extranjero de los premios Oscar de la Academia Hollywood es a ver El Ángel Dale, Peter, hablá a vos, Peter, dale y dale, ¿cuántas, cómo fue, Peter? ¿Cuándo te llamaron? Contaste toda la historia, Peter, dale No sé si tiene mucho tiempo No, agradecer, es un honor enorme es el laburo de muchísimas personas y feliz de poder ser parte de esta película de estas personas hermosas que me convocaron y aguanten sí es de las cosas más hermosas que me pasaron en la vida Muchas gracias estamos muy contentos lo anhelamos muchísimo de tener esta posibilidad hablo en nombre de Carice Films de Underground Producciones del Deseo, de Telefer representar al país o tener la oportunidad representar al país bregar por eso con una película es una situación muy emocionante y muy movilizante no se nos reduce mucho poder hacerlo con esta película queremos agradecerle agradecer a Luis Ortega por haber liderado artística y humanamente este proyecto del modo en el que lo hizo Luis no está acá porque está en este momento viajando a San Sebastián queremos agradecer al elenco de la película por una vez más por su enorme generosidad con este proyecto a la Academia por haber elegido esta película en un año en el que había grandes candidatos para representar al país en estas circunstancias es una es una enorme y sensible responsabilidad la que tiene la Academia cada año cuando tiene que elegir una película y es muy hoy acabamos de ver como la Academia la misma Academia con su participación reconoció mancomunadamente unánimemente a una película como Sama elige entre un conjunto de películas reitero todas artísticamente muy relevantes y de gran calidad al ángel el rol de la Academia es muy importante es muy importante por lo tanto que entre todos en la industria trabajemos y pensemos para que sea un organismo que tenga una financiación propia que nos permita actuar con solvencia y ser una voz activa e importante en la discusión del cine en el presente y en el futuro muchas gracias estamos muy felices esperamos tenemos una gran responsabilidad por delante confiamos mucho en esta película y vamos a dar todo lo mejor de nosotros y trabajar duro para representar a la Argentina en esta instancia tan importante muchas gracias aplausos gracias